Amigos, amigos, bienvenidos a Mentes Sin Límites. Estamos muy contentos de dar inicio a la emisión del día de hoy. Muy contentos, entusiastas, porque, bueno, estamos cada día más cerca de la fecha de lo que es el aniversario de Mentes Sin Límites. Ustedes saben que el día 6 de julio ya está confirmado que vamos a realizar este evento que es tan importante para todos nosotros. Van a haber invitados muy especiales, por supuesto, y vamos a tener realmente noticias muy, pero muy interesantes, amigos oyentes, para todos ustedes. Bien, entonces, amigos oyentes, vamos nosotros a tratar un tema que consideramos interesante, un tema que realmente tiene que ver con lo que es inherente en el ser humano. Buscamos tener el éxito, buscamos de alguna manera llevar a cabo nuestras metas, nuestros objetivos. Y hay una metáfora que cuenta Camilo Cruz, pero que no es de Camilo Cruz en realidad. Pues Camilo Cruz lo que hace es tomar algunas metáforas, bueno, en este caso una metáfora que ya existe, que ya tiene muchos años, que se llama la metáfora de la vaca, que justamente había un maestro que le encarga, pues, justamente a este joven, a este joven discípulo que averiguara cuál era la actividad de una familia que vivía en la cima de un cerro, de una montaña, de una colina. Vivían muy pobres y ellos vivían gracias, pues, a que ordeñaban a una vaquita, sacaban leche de ahí, y con esa leche ellos se alimentaban, se nutrían, y aparte de ello, ellos vendían esa leche y con eso tenían para mantenerse. Entonces, el maestro le encarga que lo que haga el discípulo, o sea, el maestro le encarga al discípulo que lleve a la vaquita al borde de un acantilado y que lo tire. Entonces, cuando tira la vaquita, la vaquita obviamente muere. Y el discípulo, preocupado, acongojado, dice, pero qué cosa he hecho, he tirado una vaca al acantilado, esta familia vive de ello y todo lo demás. Entonces, pues bien, bueno, atormentado, dirá, pues, el maestro tendrá una solución al respecto. Y lo que le dice es, mira, bueno, ya hemos ido a este pueblo, ahora nos vamos. Atormentado el muchacho, porque no regresan al pueblo, no sabe nada de la familia, pasa un año y decide regresar, retornar para saber qué noticias tiene acerca de esta familia. Y resulta que al año que él regresa, después de no saber nada de esta familia, resulta que encuentra que esta familia estaba muy bien, había construido algo grande ahí en la colina, había tenido negocios también alrededor, y resulta que esta familia le estaba yendo muy bien. Y todo fue gracias a que encontraron un día a esa vaquita muerta. Esa vaquita que era su manutención, esa vaquita que les daba de comer, esa vaquita que les permitía tener algo de dinero, resulta que un día amaneció muerta. Entonces el joven discípulo le pregunta al dueño de la casa, ¿y qué pasó? ¿Cómo es que surgió todo? ¿Cómo es que fueron mejorando las cosas? Lo que pasa es que joven un día, usted sabe que teníamos una vaquita, y esta vaquita era nuestra manutención, pues un día amaneció muerta, le dice. Ah, amaneció muerta, sí, como amaneció muerta no teníamos que comer. Entonces tuvimos que hacer cosas distintas, tuvimos que hacer cosas nuevas, y entonces tuvimos que salir adelante a pesar de todo ello. Esa metáfora es muy antigua, no es una metáfora de Camilo Cruz, no es que yo pretenda descalificar a Camilo Cruz, en modo alguno, al contrario, ha hecho aportes interesantes, pero también hay cosas que él da a entender en su libro que me parecen interesantes, estas vacas, por ejemplo, de los dichos célebres. Por ejemplo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Por ejemplo, se disfraza a veces de sabiduría, más vale tarde que nunca, por ejemplo. Lo importante no es ganar, sino competir. O, por ejemplo, bueno, pues a veces decimos que, bueno, antes en mis tiempos, bueno, las cosas eran distintas, y efectivamente eran distintas, los tiempos cambian constantemente, pero frente a las desventajas que podemos tener ahora, frente a otros tiempos, también surgen otras ventajas. Por ejemplo, estamos viviendo en un mundo de información, y efectivamente, la información, amigos oyentes, puede ser muy mala, puede ser nociva, puede ser tremendamente catastrófica incluso, pero las informaciones, amigos oyentes, también pueden ser enormemente benéficas. Ahora, por ejemplo, si tú quieres una información, ¿para qué? Para poder revertir situaciones negativas de salud, para pensar de una manera distinta y positiva, para que tengas un mayor coraje, para que tengas más energía, para que tengas más vitalidad. Todo eso, amigos oyentes, ha surgido en estas últimas décadas, cosas que antes no existían. Esto es un hecho real. Y hay otra obra muy interesante, que se llama Mi Primer Millón, que es una obra muy interesante, es una obra magistral de Charles Albert Poinsant y Christian Godefroy, que escriben esta obra basándose en la biografía de varios multimillonarios, como son John Paul Getty, Conrad Hilton, Thomas Watson, Steven Spielberg, John Rockefeller, Ray Kroc, Walt Disney, Henry Ford, Soichiro Honda y Aristóteles Onassis. Bueno, personajes que de alguna manera, la mayoría de ellos, a excepción de John Paul Getty, eran personas que venían de familias muy pobres, de familias que realmente no tenían nada para poder supervivir, pero sin embargo, a pesar de que nacieron en una cuna de paja, si es que vale el término, lograron tener grandes cantidades de dinero. Esta es una parte del éxito, porque obviamente el éxito no está basado en la cantidad de dinero, no está basado en los títulos profesionales. Si no saben qué, amigos oyentes, el éxito es felicidad y satisfacción plena. Eso es. Si tú de algo reniegas, algo estás inconforme, algo no te gusta, pues obviamente, por más que tengas mil millones, por más que tengas muchas cosas, no eres una persona exitosa. La satisfacción plena, ¿qué significa esto? Porque hay personas que yo me imagino que quieren tener una carrera profesional, y esa carrera profesional, ¿qué les va a dar? La satisfacción, les va a dar felicidad. Ya, pues entonces, de alguna manera, lo que tú estás buscando no es precisamente la carrera profesional, estás buscando justamente eso, el perseguir la satisfacción. Entonces, las logras a través de ciertas cosas. Entonces, hay ciertas cosas y pretextos que lo considera Camilo Cruz, como por ejemplo, lo que él llama las llamadas vacas, ¿no? Porque son diálogos internos, son palabras. Son palabras que se van procesando internamente y nos van bloqueando. Por ejemplo, a veces nosotros podemos pensar, ¿y por qué no yo, no? Encuentra una razón razonable, dice Godefroy, por la cual usted no podría hacer dinero en cantidad importante. Tal vez se deba a que, aunque usted no lo admita abiertamente, piensa secretamente que, de repente, usted es demasiado joven, de repente. No, pero lo que pasa es que soy demasiado joven, ¿por dónde tengo que empezar? A lo que se refiere es que los pensamientos, los diálogos internos, son los que nos bloquean y no nos permiten seguir avanzando. En las almas bien nacidas, dice el verso famoso, el valor no presta atención a la cantidad de años. El ejemplo del presidente de Apple, por ejemplo, John Paul Gery, que era incluso de familia de clase media, baja, no era una persona de condición alta, pero era un hombre tremendamente creativo. Dice, acaba de probarle que se puede amasar varios millones antes de los 30 años. En este caso de John Paul Gery, no estamos hablando de este personaje conocido. Entonces, hablamos de una persona, como por ejemplo, usted ya no tiene edad para enriquecerse, vamos al otro puesto, al otro extremo. Dice, ya no tengo suficiente energía. Puedo pretextar y decir, bueno, ¿sabe usted a qué edad comenzó a hacer mucho dinero Ray Kroc? Pues Ray Kroc creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. El propietario de la cadena, de una cadena de restaurantes, que no vamos a decir su nombre aquí, después de los 50 años, señoras y señores, después de los 50 años, quizá le sorprenda, pero una cosa es cierta. Si a los 45 hubiera abandonado, si hubiera dejado de soñar y de creer en su buena estrella, no solo jamás habría llegado a ser una persona conocida, sino que jamás se habría hecho rico. Su ejemplo, que más adelante tendremos ocasión de profundizar, resulta elocuente, sobre todo para aquellos que consideran que, pasado una cierta edad, las probabilidades de éxito son nulas. Y de alguna manera, a veces pretextamos que soy demasiado joven, o soy demasiado viejo, o, por ejemplo, podemos pretextar que de repente no tengo capital, y obviamente para hacer dinero, amigos oyentes, sí está demostrado, y los grandes ricos nos recomiendan que no es necesario que tengas capital. No es necesario, amigos oyentes. En realidad se hace sin capital, se hacen con ideas. Y esta objeción, ¿cuánta gente la ha repetido? ¿Cuánta gente ha repetido? Bueno, es que no tengo capital, no es que ya no tengo fondos, no es que ya no tengo... Entonces, para muchos sueñan con montar un negocio, parece ser un obstáculo mayor. Y sin embargo, ¿sabió usted que en sus comienzos los 10 hombres más ricos del mundo no tenían un céntimo en el bolsillo? Pero ¿saben qué? Sí tenían ciertas características. Y justamente esas características, amigos oyentes, la menciona Napoleón Hill en esta obra magistral, La actitud mental positiva que escribe con Clement Stone. Y en esta obra, Napoleón Hill describe las características de las personas que tienen éxito. Por ejemplo, fe inquebrantable, tiene una meta precisa y bien señalada. Por ejemplo, tiene planificación. O sea, tiene toda una serie de características que son propias de las personas que realmente triunfan en la vida. Entonces, el éxito no llega por casualidad, tal cual como lo decía Lair Ribeiro. El éxito no llega por casualidad. Entonces, a estos pensamientos no hay que darle gusto, porque si uno los cree, porque los pensamientos tienen poder cuando creemos en ellos. Si no, no tienen poder. Si, por ejemplo, te dice alguien a ti, bueno, es que no hay capital y tú crees ese principio, entonces vas a crear circunstancias en función a ese principio. No hay capital, entonces como no hay capital, no se puede hacer nada. Y en realidad esta es una gran mentira. Un caso rapidito nomás que justamente se refiere aquí en esta biografía. Aristóteles Onassis, amigos oyentes, era un mal alumno en el colegio. Era una persona, un estudiante malo, por decir, en términos generales. Aparte de ello, Aristóteles Onassis, amigos oyentes, era una persona que no tenía atractivo físico, no era una persona atractiva, era una persona que vivía en medio de una familia pobre, pero sin embargo tenía su objetivo claro y no tenía dinero. Efectivamente no tenía dinero. ¿Y saben qué hace? Se pide efectivamente dinero prestado, una cantidad determinada. ¿Y qué hace con ese dinero? Tenía un objetivo claro, participar en reuniones de ricos. Y esto lo conté hace tiempo, pero lo vuelvo a repetir si es necesario, porque creo que puede ser necesario. Se compra un traje, un traje muy bonito, para poder participar en esas reuniones de ricos, y se inscribe en un club de ricos, donde van ricos. Y hay un dicho que dicen, el que vive en medio de ángeles, pues obviamente se termina comportando como ángeles. Si vives entre el barro, el barro se te va a pegar. Y si vives entre la miel, también. Entonces, amigos oyentes, obviamente lo que está a nuestro alrededor, va a determinar, va a influir en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar. Sí, eso es algo definitivo. Entonces, también otro pretexto, es el no tengo estudios suficientes. Amigos oyentes, la mayoría de las personas, es más, aquí en el Perú, hay muchos ricos, de verdad, que no tienen ni primaria terminada. Es un hecho real, no les estoy engañando. Con eso no estoy desdeñando los estudios. Claro que es bueno estudiar. Esta es una recomendación de Jim Rohn, por ejemplo. Ayer estaba escuchando un audio de Jim Rohn fabuloso. Él recomienda que las personas tienen que aprender a leer, sí o sí. Por lo menos un libro al mes, por lo menos. Pero, amigos oyentes, lamentablemente no es un requisito fundamental. Hay personas que han amazado grandes fortunas y no lo han hecho con grandes instrucciones. Hay muchas personas que ya, cuando han acaudalado una cantidad enorme de dinero, sí se han puesto a estudiar. Pero lo que quiero decirles es que no, no es una ley. Y vamos a mencionar esto que menciona Christian Godefroy, dice, fuera de algunas excepciones de John Paul Getty, que él sí tenía instrucción superior. De los 10 ricos que se estudian en esta obra, que se recibió en Oxford, la prestigiada universidad inglesa, los hombres ricos cuyas vidas hemos estudiado, no contaron con el beneficio de un alto nivel de educación. Incluso la mayoría de ellos fueron, entre comillas, burros en la escuela. De verdad. Ustedes saben que, por ejemplo, Gandhi era un estudiante promedio, mediocre en la universidad. ¿Sabían ustedes eso? Albert Einstein, por ejemplo, Thomas Alva Edison, ni siquiera fue dos semanas al colegio, fue considerado como un niño torpe. Podemos mencionar de Henry Ford, el que en su época, cuando él estaba vivo, era la industria automotriz más grande del mundo. Pues sí, resulta que ni siquiera tenía tercero de primaria. Bueno, entonces, algunos alimentaban una verdadera aversión por colegios y universidades. Aversión es rechazo, no aversión, que no se apaciguó, ni siquiera en la adultez. Hay miles de hombres que llegaron a enriquecerse, pese a tener limitados estudios. Por el contrario, y como lo veremos más adelante, si bien no eran instruidos en el sentido tradicional de la palabra, sí conocían a fondo la rama de la actividad en la que se hicieron ingentes cantidades de dinero. O sea, tampoco no busques inventarte algo nuevo, no busques hacer un negocio de algo que tú no sabes manejar. O sea, las personas que hicieron y lograron sus fortunas y fueron exitosas y felices haciendo lo que querían, eran haciendo lo que a ellos les gustaba. Henry Ford obviamente le gustaba esto de los automóviles, le encantaba y lo hacía bien. Thomas Alva Edison era una persona que se divertía comenzando a crear. Esa era su diversión, esa era su forma de poder hacer las cosas. Entonces, amigos oyentes, paralelamente a la falta de estudios a menudo se invoca la ausencia de talento, por ejemplo. Ah, si es que no tengo el talento. Entonces, imagínate, un cerebro tan maravilloso y tan perfecto como el nuestro funcionando con ideas como, ah, es que no tengo talento. Imagínate, qué desperdicio, ¿no? Es un desperdicio. Debería ser un pecado capital el que las personas consideren estas cosas el que no tengo talento, por ejemplo. Tú nunca debes permitir que tus hijos se digan a sí mismos no tengo talento, no soy bueno para esto. Inmediatamente, corrígeles y diles enérgicamente que nunca más se vuelvan a decir a sí mismos de esa manera. Jamás. Hay que tener mucho cuidado con las palabras porque de alguna manera estos pensamientos cuando nosotros comenzamos a permitir que nos gobiernen porque a veces decimos no tengo capital entonces no hago nada, pues no tengo estudios suficientes entonces no hago nada y cosas por el estilo. Por ejemplo, también dice aquí Godefroy, hay que tener un talento innato para hacerse rico, hay que tener talento, dice, y esas personas que lo adquieren y que vienen de familias pobres, ¿cuál es el talento? O es la necesidad o ese deseo intenso de querer salir adelante de esa condición que están viviendo que les hace de que realmente den un vuelco en su existencia. Muchas personas se condicionan negativamente y se persuaden de que no tienen lo que hace falta para escapar a la mediocridad de sus condiciones. Además, justifican y por desgracia aceptan su falta de éxito diciéndose que de todos modos han nacido bajo una mala estrella mientras que otros nacen para ser ricos. La pobreza parece una tradición en su familia. Entonces, por no decir un atavismo, un rasgo que se hereda de una generación a la otra como el color de los ojos del pelo, como el color de los ojos o el pelo, en defensa de esta gente hay que decir que a veces es muy difícil imaginar que un día seremos ricos, ¿verdad? Entonces, obviamente, nos quedamos con esta idea. Ese es un pretexto. O no tengo la energía necesaria. Bueno, entonces, practica ahí en parques, incluso hay lugares que se practica, por ejemplo, Tai Chi para que tengas energía. Por ejemplo, nos vino a visitar justamente una joven de Portugal que enseña Chi Kung gratis, por ejemplo. Y lo recaudaba incluso es para ayudar a personas y pueden estudiar ahí. si no tengo nada, aprendes, incluso la gente se cura emocionalmente, aprende cosas, tiene más energía. Hay cosas que realmente tú las encuentras gratis. No hay que pretextar este asunto de que realmente no, no tengo el dinero, no puedo, que es así, que es así, no tengo la energía necesaria. Esta excusa es igualmente frecuente y puede parecer a primera vista trágica o insuperable. No tengo la energía necesaria. En efecto, toda acción, toda empresa demanda un mínimo de energía. Y efectivamente, Michael Roach, que justamente escribe El tallador de diamantes, habla como una de las condiciones importantes para generar dinero, una de las condiciones es justamente estas condiciones, amigos oyentes, la de la energía, la que nos permite salir adelante. Pero obviamente los lamas, obviamente los taoístas y obviamente los zen, tienen técnicas para poder tener más energía y para poder tener más vitalidad. estas condiciones existen. Amigos oyentes, en lo sucesivo, vamos a proponer hacer reuniones aquí en Maranga San Miguel con ustedes para repasar elementos precisos de obras como por ejemplo de Napoleon Hill, de Anthony Robbins, de Jim Rohn. Vamos a mencionar como por ejemplo Miguel Ángel Cornejo, personajes de talla que realmente han aportado muchísimo a que las personas puedan tener dinero y Michael Roach. O sea, vamos a matizar una serie de libros, de obras para realmente tener éxito en la vida. ¿Qué les parece? Vamos a ver si lo hacemos a manera de instrucción y hacemos como una especie de club. Pero saben que amigos oyentes, yo quiero que esta iniciativa ustedes también la acojan. Y vamos a hacer lo siguiente, la próxima semana, dos días después del evento de la Expoferia de Tecnologías de Mentes Sin Límites, vamos a hacer una convocatoria. Pero esta convocatoria también quiero que ustedes tomen iniciativa y se forme como una especie de comité. Y en ese comité se permitan ustedes alguien que se encargue de hacer convocatoria, llamar a las personas que se están comprometiendo con la idea y comenzamos a compartir obras y enseñanzas. Obviamente yo dirigiría estas reuniones, pero necesitaría personas que también estén igualmente comprometidas. No solamente hacer una labor pasiva en la que yo solamente me paro al frente y comienzo a hablar, no, sino que de que hayan personas que progresivamente vayan aprendiendo cosas y que vayan compartiendo y se va creando un grupo de energía positiva. Porque la energía de grupo, amigos oyentes, es muy positiva. Y podemos aprender cosas y aplicar cosas que nunca antes hemos aplicado y que de manera sagrada nos reunimos por ejemplo los días martes o puede ser los días miércoles y estamos ahí ¿para qué? Para poder compartir y lo vamos a hacer de manera abierta. Esta iniciativa, amigos oyentes, ¿por qué? Porque no podemos perder la perspectiva. Este espacio se llama Mentes Sin Límites y realmente, amigos oyentes, la actitud mental positiva, el lograr nuestras metas es el eje central. No vaya a ser que a veces nos vayamos por las ramas o perdamos la perspectiva y dejemos de hacer las cosas que realmente nos gustan y puede pasar eso. Y la idea no es que dejemos pasar las cosas, que dejemos pasar por alto una serie de cosas. No. Pero eso lo vamos a mencionar luego. Muy bien, amigos oyentes, vamos a hacer un pequeño alto para mencionar y agradecer a nuestro amigo Paco Bambeta que mañana va a estar con nosotros. Amigos oyentes sobre tecnologías de salud y biomagnetismo. Nuestro amigo Paco Bambeta aquí justamente tengo un informe interesante sobre tecnologías de salud y biomagnetismo. Amigos oyentes, va a ser este domingo y quiero informarles lo siguiente, amigos oyentes. Yo sé que a muchas personas se les dificulta Maranga San Miguel, así que les tenemos una noticia. Va a ser en la avenida Arenales 956, la expoferia de salud. Así que pasen la voz, amigos oyentes, con respecto a esta actividad que se está desarrollando. La expoferia de tecnologías de salud de Mentes Sin Límites este 25 de mayo, que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde o 7, depende cómo se desarrolla la actividad, conocerás y podrás acceder a productos altamente efectivos, prácticos y novedosos para tu salud, basados en la magnetoterapia, pulseras biomagnéticas, lentes masajeadores biomagnéticos, correctores de postura biomagnéticos, collarín y cinturón lumbar biomagnéticos, medias para el tratamiento de las varices y el pie diabético y anillos adelgazadores. Voy a repetir, pulseras biomagnéticas, lentes masajeadores biomagnéticos, correctores de postura biomagnéticos, collarín y cinturón lumbar magnéticos, medias para el tratamiento de las varices y el pie diabético y anillos adelgazadores. Habrá exposiciones y conferencias. Estas tecnologías serán totalmente accesibles para todo el público y este evento se llevará a cabo atención en avenida Arenales 956 amigos oyentes no se va a realizar en Maranga no por una cuestión de comodidad por una cuestión también de accesibilidad entendemos que muchas personas les cuesta llegar a Maranga y vamos a hacer ahora en Arenales 956 pongo énfasis la expoferia amigos oyentes de mentes sin límites de tecnologías de salud es en avenida Arenales 956 avenida Arenales 956 amigos oyentes avenida Arenales 956 esto creo que pertenece a Jesús María bueno lince bueno no es lince bien entonces amigos oyentes esta expoferia amigos oyentes está buenísima acá hay algunas informaciones sobre estas tecnologías y voy a leer la presentación no es cierto dice en estas últimas décadas la salud emocional y física del ser humano ha ido en declive por múltiples factores propia de la vida acelerada de estos tiempos que conlleva como consecuencia que nuestro organismo sea afectado negativamente de alguna manera al no poder contrarrestar adecuadamente a dichos factores psicosomáticos causantes del 80% de nuestras enfermedades factores psicosomáticos y amigos oyentes ahora tenemos el agrado de presentar por ejemplo la pulsera magnética con incrustaciones de imanes 2000 gauss amigos oyentes tener por ejemplo estos imanes que nos trajo nuestro amigo el ingeniero Cárdenas eran eran de 4000 gauss estos son de 2000 o sea tener en la muñeca 2000 y justamente están incrustados en la polaridad adecuada para el contacto con nuestro cuerpo nos equilibra energía energéticamente y también tiene esto también germanio y fir rayo infrarrojo lejano y también amigos oyentes esta descripción la descripción de la pulsera que está buenísima lamentablemente solamente hemos traído 10 pero tenemos varias varios productos entre ellos pulsera magnética de acero inoxidable con incrustaciones de imanes de 2000 gauss de intensidad contiene también incrustaciones de germanio y fir rayo infrarrojo lejano pulsera regulable de acuerdo al tamaño de la muñeca del usuario diseño estético y de uso unisex los beneficios de esta pulsera amigos oyentes que es extraordinaria está un precio muy pero muy accesible amigos oyentes va a estar en la expoferia esta feria este producto va a estar a 120 soles para las personas que lo quieren más adelante para esta expoferia por eso se llama feria va a estar a 90 soles solamente por esta fecha y como hemos traído 10 vamos a dar la facilidad amigos oyentes de que ustedes puedan separar con el 50% y van a tener acceso a este producto como la ven que beneficios promueve la relajación fortifica el músculo flexibiliza la articulación combate el estrés y la fatiga alivia la tensión estabiliza el flujo de energía regula la circulación sanguínea nivela el ph del cuerpo regulariza la concentración de oxígeno en la sangre y amigos oyentes ayuda a que tu cuerpo no se ponga frío en época de invierno es buenísimo el corrector de espalda por ejemplo hablamos del corrector de espalda del masajeador de vistas con 26 puntos de imanes amigos oyentes elimina la fatiga visual relaja la tensión de los músculos oculares reduce las bolsas de los ojos y ojeras y arrugas relaja los nervios del cerebro y mejora la circulación sanguínea ayuda a conciliar el sueño evita que la miopía se incremente alivia el dolor de cabeza y reduce la neurastenia amigos oyentes los beneficios son enormes hay un collarín hermoso amigos oyentes bellísimo pues a un precio muy accesible amigos oyentes este collarín amigos oyentes este collarín está a un precio realmente increíble amigos oyentes este collarín amigos oyentes también lo van a conseguir voy a mencionar los beneficios de esto y luego pasamos una pausa y vamos a a continuar con el tema dice los beneficios disminuye el dolor en la zona cervical hombro inflamación en las vértebras dolor de cuello y hormigueo emite onda de infrarrojo lejano con longitud de onda de 4.14 micras para aliviar tensión de los colaterales activos y mejorar la microcirculación del cuerpo humano puede mejorar de manera efectiva la circulación sanguínea aliviar la fatiga muscular y la activación del metabolismo celular aumenta la resistencia del organismo a las enfermedades calor espontáneo sin uso de electricidad ¿saben cuánto va a estar amigos oyentes este maravilloso collarín 35 soles tecnología electromagnética y ¿saben cuánto están por ejemplo la tecnología biomagnética en otros lugares en otros sitios? cientos de soles no estamos exagerando cientos lo pueden averiguar lo pueden averiguar averigüen por ejemplo que se aviven de ciertas tecnologías y van a darse cuenta esto tiene amigos oyentes lo mismo y en muchos casos es más moderno ¿y por qué? les voy a explicar bueno ya les vamos a explicar más adelante con Paco Gambetta y obviamente este es un precio de feria no va a estar después así posiblemente esté el doble después de la feria de la expo feria así que si ustedes quieren amigos oyentes de una vez adquíranlo y llévenselo de una vez luego medias para el tratamiento prevención de las várices fibras de plata amigos oyentes va a haber también corrector de postura reforzado que es bastante sofisticado luego amigos oyentes van a haber estos anillos adelgazadores en un punto de acupuntura que se pone en el pie luego también amigos oyentes hay unos correctores cinturón magnético con turmalina amigos oyentes hay tantos productos amigos oyentes por ofrecer pero en esta primera expo feria no solamente es la presentación sino también el precio y en algunos casos va a estar a la mitad de precio de lo que se va a ofrecer en lo sucesivo los productos van a haber después eso sí pero amigos oyentes como es expo feria sí va a estar a un precio muy accesible repito la dirección de la expo feria amigos oyentes la expo feria va a ser amigos oyentes en avenida arenales 956 956 también para regular el apetito por supuesto también la tecnología magnética crea esas condiciones por supuesto y agradecemos a nuestro amigo Ivano Ferrua que nos acompaña en la sala de audio agradecer a fans Perú amigos oyentes por esta por este extraordinario enlace que también nos permite llegar a todo el mundo gracias a fans Perú radio cielo punto com punto pe a nivel mundial amigos oyentes radio cielo esta poderosa señal que está llegando ahora a todo el mundo en señal abierta y a todo el mundo también estamos llegando perdón a nivel nacional a través de la señal abierta y a todo el mundo gracias al internet esta emisión también se va a transmitir a través de la radio poder total punto com y bien amigos oyentes pasamos a unos interesantes mensajes vamos a escuchar unos interesantes mensajes con respecto pues a esta extraordinaria tienda de luz alfa que está en comas por supuesto esta si estamos con una calidad extraordinaria amigos oyentes en la amplitud modulada la algo como la M digital es la M digital amigos oyentes extraordinaria con calidad de FM estamos llegando a nivel nacional con esta extraordinaria señal y a nivel mundial a través de la página web pasamos unos brevísimos mensajes amigos oyentes agradecer a nuestro amigo Ivano Ferrua y retornamos aquí en mente sin límites muy bien amigos estamos aquí en la segunda media obra compartiendo información muy útil interesante y acá hay una información también interesante con respecto a esta obra que se llama el poder de la mente subconsciente que lo vamos a mencionar el poder de la mente subconsciente me parece una obra muy interesante también pero antes amigos oyentes de pasar con el tema ya que mañana nuestro amigo Paco Ambeta nos va a explicar en detalle sobre estas tecnologías viene este evento tan interesante y en este evento tan interesante amigos oyentes que es la expoferia de salud de tecnologías de salud para ser exacto es tecnologías de salud de mente sin límites esta expoferia de tecnología de salud de mente sin límites este 25 de mayo de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche bueno depende como se den las cosas también van a haber conferencias a partir de las 3 de la tarde va a haber conferencias Paco Ambeta va a dictar dos conferencias a las 3 y a las 5 y yo voy a dictar una conferencia a las 4 o sea van a haber tres conferencias libres y gratuitas amigos oyentes para entretenernos y Paco Ambeta amigos oyentes es él es ingeniero tiene dos ingenierías él es ingeniero sanitario y él es ingeniero industrial conocen mucho sobre la parte química en la ingeniería industrial estudian mucho sobre ello como ingeniero sanitario también es un hombre de ciencia amigos oyentes ha profundizado muchísimo en los temas de tecnologías y él maneja muy bien el tema y sobre tecnología biomagnética él nos va a explicar cómo funcionan estas tecnologías cómo funciona la tecnología en la primera parte cómo funciona la tecnología biomagnética o sea los imanes cómo funciona el FIR cómo funciona el germanio cómo funciona el infrarrojo él es la autoridad para tratarlo al menos es la persona más cercana en tal caso y amigos oyentes yo voy a tratar también un tema a las 4 de la tarde va a dar una conferencia libre y gratuita dentro de esta expoferia así que los invitamos desde las 3 de la tarde están las conferencias pero la expoferia ya a partir de las 10 de la mañana ya vamos a estar allí compartiendo y como es toda una jornada pues amigos oyentes es gratuito por supuesto por si acaso la entrada es libre no tiene que pagar nada estamos exponiendo estos productos pues a un precio bastante accesible y también va a estar con nosotros estos 3 productos también que hemos mencionado en alguna oportunidad esto de que a veces nos lavamos los dientes con pasta de dientes con flúor y amigos oyentes hay que tener cuidado pues este punto es importante porque hay una empresa muy seria internacional que está comprometida a que nosotros no nos expongamos a ciertos productos que tienen por ejemplo metales pesados flúor etcétera amigos oyentes también el desodorante que tiene esto terrible para muchos metales pesados aparte del antitranspirante pues obviamente nosotros podemos tener estos productos desodorante pasta de dientes y jabón no es poner a nuestra piel amigos oyentes a cualquier cosa pues bien estos productos amigos oyentes también van a ser van a ser expuestos pero esta es una línea de productos que también gracias a la señora Flor Saminerio vamos a estar ahí presentes muy bien amigos oyentes entonces voy a repetir el anuncio expoferia de tecnologías de salud de mentes sin límites este 25 de mayo de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde se conocerán y podrás acceder a productos altamente efectivos prácticos y novedosos para tu salud basado en la magnetoterapia pulseras biomagnéticas lentes masajeadores biomagnéticos correctores de postura biomagnéticos collarín y cinturón lumbar biomagnéticos medias para el tratamiento de las varices y el pie diabético y anillos adelgazadores habrá exposiciones y conferencias van a haber 3 conferencias amigos oyentes y estas tecnologías serán totalmente accesibles para todo el público este evento se llevará a cabo en calle José perdón se va a llevar a cabo en avenida Arenales 956 avenida Arenales 956 amigos oyentes se llevará a cabo este extraordinario evento los esperamos a todos ustedes por supuesto amigos oyentes y estamos muy contentos de poder compartir muy bien amigos oyentes muy bien estamos contentos de verdad y ahora vamos a explicar un poco sobre el poder del subconsciente el poder de la mente subconsciente es de Joseph Murphy y también hace referencia un poco sobre lo que nosotros hemos estado conversando y que tan poderoso es el subconsciente vamos entonces a hacer referencia sobre este aspecto del subconsciente y voy a leerles una parte de este libro para que ustedes puedan tener una idea con respecto a esto que dice en el primer capítulo el tesoro está dentro de usted estamos rodeados de riquezas infinitas si usted abre los ojos de su mente podrá descubrir el templo de los tesoros infinitos que hay dentro de usted donde usted tiene una mira una mina de oro de la cual puede extraer cuanto necesite para su vida abundancia felicidad y gloria eso es lo que menciona Joseph Murphy muchísimas personas se encuentran dormidas porque ignoran la existencia de esta mina de oro o sea todos tenemos una mina de oro dotada de infinita inteligencia y amor la cual se hay adentro de nosotros mismos o de ellos mismos hablando desde afuera entonces cualquier propósito suyo podrá llevarlo a cabo cualquier propósito una pieza de acero imantado levanta hasta 12 veces su propio peso pero si esta pieza se le quita el poder magnético no podrá levantar ni un alfiler asimismo hay dos tipos de hombre el hombre magnetizado lleno de confianza y fe que sabe que ha nacido para tener éxito en la vida detrás de él está el hombre desmagnetizado lleno de miedos y dudas cuando se le presenta la oportunidad y dice yo fallaré entonces esa persona ya se ha desmagnetizado según este autor perderé mi dinero la gente se reirá de mí este tipo de hombre no irá muy lejos porque vive con temor de ir más adelante teme al progreso y se estancará donde se encuentra conviértase en un hombre magnetizado y descubra el secreto maestro de los años el secreto de los años cuál es en su opinión el secreto maestro de los años es el secreto de la energía atómica es el secreto de la energía termonuclear es la bomba de neutrón es el viaje interplanetario no ninguno de ellos luego cuál es el secreto maestro donde lo puedo encontrar y cómo lo puedo poner en contacto y en acción la respuesta es muy simple tal secreto maravilloso es un poder milagroso que trabaja dentro de la propia mente subconsciente el último lugar donde la mayoría de las personas buscan el maravilloso poder del subconsciente usted puede llenar su vida con más poder más salud más riqueza más felicidad más goce aprendiendo a buscar y utilizar el poder oculto de su mente subconsciente usted no necesita adquirir ese poder porque usted ya lo posee y hay que usar bien el subconsciente amigos oyentes pero debe aprender a usarlo debe aprender a aplicarlo en todos los momentos de su vida y cada palabra que tú dices cada pensamiento que tú profieres alimenta y realimenta el subconsciente entonces esto que de alguna manera nosotros vimos de manera gráfica en el video del secreto que este genio de la lámpara de aladino que tú escuchas cuando sale de la lámpara y dice tus deseos son órdenes se refiere que cada palabra que tú profieras cada frase el subconsciente lo entiende de manera literal el subconsciente amigos oyentes es un servidor debería ser como nuestro sirviente pero muchas veces se convierte en nuestro amo ¿por qué? porque tenemos pensamientos contrarios a nuestros propósitos entonces amigos oyentes la idea es que nosotros hagamos de que el subconsciente trabaje para nosotros nos sirva y para que nos sirva y trabaje para nosotros tenemos que introducir información que nos respalde el subconsciente amigos oyentes no está para que no nos respalde el subconsciente está para respaldarnos y esto podemos transformarlo sí podemos transformarlo a través del buen uso por ejemplo de las palabras a través del buen uso de las frases y si nosotros no hacemos un buen uso de ellas pues obviamente la mente subconsciente va a ir en contra de nosotros mismos el subconsciente también es algo así como este chiste que en alguna oportunidad me contaron había una persona que tenía una mano más pequeña que la otra un brazo más pequeña que la otra uno casi recogido a la altura del hombro y el otro suelto hasta la altura de las piernas cuando se encuentra con la lámpara de Aladino la frota y resulta que sale el genio y el genio le dice me puedes pedir tres deseos y cuando el joven emocionado que tenía los brazos disparejos le dice genio, genio quiero que mis dos brazos los pongas igual y sabes que hace el genio el brazo largo que tenía lo recoge también a la altura de los hombros y entonces el joven se molesta y le dice no, no al revés le dice y lo que dice cuando dice esto el genio le entiende que voltea las manos y se las tuerce y entonces dice no tonto le dice y entonces el genio lo convierte en un tonto ¿se entendió lo que dije o no? primero le pidió que ponga mis dos manos iguales no le dijo específicamente quiero que mis dos brazos estén a la misma altura que estén que estén este que pueda yo movilizarlos me dejó entender y después dijo al revés no al revés no porque si dijo al revés le torció los brazos y entonces el molesto le dijo tonto le pidió el tercer deseo y él se convirtió en un tonto a veces nosotros insultamos a otras personas o a veces decimos cosas que no queremos o a veces expresamos al universo de una manera errada el universo te va a dar tal cual lo que tú le estás pidiendo pero te lo va a dar en función a justamente a cómo tú utilizas tus palabras la programación neurolingüística amigos oyentes tiene este mensaje maravilloso que dice así es importante cómo te comunicas con los demás pero es más importante el cómo te comunicas contigo mismo y este aspecto amigos oyentes yo lo considero fundamental cómo te comunicas contigo mismo realmente te comunicas de una manera eficiente o no entonces amigos oyentes qué te dices a ti mismo por eso es que estas afirmaciones que hemos estado compartiendo al principio el programa que menciona Godefroy que por ejemplo no soy demasiado joven soy demasiado viejo no tengo suficiente talento no tengo los estudios suficientes bueno cosas por el estilo entonces él acá al principio sugiere por ejemplo el uso de palabras así de manera suelta por ejemplo puedes utilizar palabras y frases como por ejemplo éxito riqueza amor extraordinario las personas de éxito por ejemplo se caracterizan porque utilizan ciertas frases y palabras como por ejemplo éxito riqueza abundancia amor maravilloso fantástico extraordinario y yo sé y yo sé que no todos lo utilizan pero yo sugiero a los amigos oyentes como tarea que comiencen a usar por ejemplo este tipo de frases o palabras maravilloso extraordinario fascinante fantástico maravilloso abundante poderoso cierto o sea comienzas a utilizar este tipo de frases que comienzan a impactar progresivamente en tu mente cuando comienzas a impactar progresivamente en tu mente tu subconsciente va a ir trabajando para ti por ti y para ti pero si tú no corriges tu lenguaje entonces estás con el automático de los programas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida vas a soltar lo mismo y vas a seguir haciendo la misma receta hay un dicho que dice un gran sabio que dice no hay síntoma peor de locura repetir lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados distintos y los resultados distintos como los obtenemos señoras y señores la única forma de obtener resultados distintos es que hagamos cosas distintas si te has hablado de una manera específica comienza a hablarte a ti mismo de una manera distinta comienza a hablarte en función al si puedo hacer las cosas que es fácil para mí que este día es maravilloso que este día es extraordinario que las cosas me van a salir maravillosamente bien soy una persona poderosa soy una persona llena de energía y vitalidad soy una persona que puede alcanzar todas sus metas cuando comienzas a cambiar el predicado comienza también a transformarse tu vida no hay que tener frenadores las naciones exitosas se caracterizan porque sus miembros también son personas que pueden y creen que pueden acceder a ciertas cosas y yo me he dado cuenta aquí nomás en el Perú de personas que realmente alcanzan lo que quieren son personas que no piensan en función a la duda ¿será? quizás ¿tú crees? ¿tú crees que sí? ni siquiera se permite pensarlo menos decirlo hay personas que lo dicen obviamente ese cerebro te va a sabotear ese cerebro va a actuar en contra de ti simplemente te va a dar lo que tú le has puesto por eso no se considera tanto como sabotaje si tú le has puesto esa información simplemente el cerebro se limita a trabajar con esa información punto no te va a trabajar con otra información simplemente te está dando lo que tú le has dado por eso no existe el sabotaje pero frente a lo que tú realmente quieres sí pues se convierte en un sabotaje porque te estás renunciando y postergando porque tú crees que las cosas no se dan que el éxito no es una cuestión que solamente se da pues a todas las personas así por así se da a personas específicas a personas que realmente tienen talento a personas que sí tienen condiciones a personas que han nacido de repente en los Estados Unidos o Alemania o Japón y no es así pues acá hay personas que logran eso lo pueden lograr lograr personas que nacen aquí en Sudamérica en África donde sea eso ya depende de cada uno de nosotros entonces amigos oyentes esa es la exhortación bueno estamos llegando a los minutos finales y vamos a anunciarles a todos ustedes amigos oyentes la expoferia de tecnologías de salud de mente sin límites este 25 de mayo y va a ser en Arenales 956 Arenales 956 amigos oyentes Arenales 956 desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde van a haber tres conferencias dos conferencias dictadas por Paco Bambeta que se va a especificar el día de mañana conferencias libres y gratuitas el ingreso es libre también amigos oyentes conocerás y podrás acceder a productos altamente efectivos prácticos y novedosos para tu salud basado en la magnetoterapia amigos oyentes basado en la magnetoterapia entonces amigos oyentes ya saben que es este domingo este domingo ya saben amigos oyentes es en Avenida Arenales 956 956 Avenida Arenales 956 este 25 de mayo de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde conocerás y podrás acceder a productos altamente efectivos prácticos y novedosos para tu salud basados en la magnetoterapia pulseras biomagnéticas lentes masajeadores biomagnéticos correctores de postura biomagnéticos collarín y cinturón lumbar biomagnéticos medias para el tratamiento de las varices y el pie diabético anillos adelgazadores habrá exposiciones y conferencias esta tecnología será totalmente accesible para todo el público este evento se llevará a cabo en Avenida Arenales 956 amigos oyentes Avenida Arenales 956 amigos oyentes bien gracias a todos ustedes por sintonizarnos amigos oyentes gracias a nuestro amigo Ivanov muchísimas gracias a nuestro amigo Ivanov Ferrua que nos acompaña en la sala de audio saludos a todos nuestros amigos oyentes que se comunican con nosotros saludos para nuestra amiga Ángela que nos está escuchando y gracias a todos ustedes por sintonizarnos amigos oyentes aquí en esta presigiada emisora gracias amigos oyentes Fernando Perales le dice gracias gracias y hasta el día de mañana muy buenos días